Amigos, sean todos bienvenidos a Canal 49, segundo programa de esta temporada 2023-2024. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Le ganamos a los Rams, nos ponemos 2-0, somos líderes de la división momentáneamente y hay un montón de temas de qué hablar. Suscríbanse al canal, denle like, vuélvanse miembros dorados, ahí está el botoncito de gracias y síganme en todas mis redes sociales. Agárrense porque comenzamos. La segunda semana de la NFL terminó y como es costumbre no faltaron las emociones, las sorpresas y la adrenalina. Algunos equipos empiezan a perder el rumbo, otros despertaron y algunos más parecen empezar a levantar la mano desde ya como favoritos en sus divisiones y conferencia. En el oeste de la nacional los Seahawks despertaron y le sacaron el juego en tiempo extra a unos leones que muchos consideran equipo de playoffs. Los cardenales dejaron ir un juego que tenían en las manos contra los Giants que por fin despertaron aunque desafortunadamente se quedan sin Chacon Barkley. En otros frentes los jaguares a pesar de haber perdido demostraron que quieren repetir el campeonato en el sur de la americana contra unos jefes que honestamente no me están convenciendo. Los Bills y los Dolphins seguramente se pelearán el este de la americana y los vaqueros siguen mostrando músculo esta vez contra unos Jets sin mariscal de campo. Y bueno, los 49ers tuvieron un día complicado contra unos Rams que se prepararon con la única misión de ganar el partido pero al final prevalecieron los gambusinos en el Sofai Stadium de Los Ángeles. La Faithful pintó el estadio de rojo y nos ponemos 2-0 en este arranque de la temporada regular. Ahora siguen los Giants este jueves por la noche. Y es que estos partidos suelen ser muy complicados. Jugar contra rivales de división siempre tendrá una alta probabilidad de un juego cerrado en el que cualquiera puede ganar, no importa si uno es el favorito para ganar el Super Bowl y el otro es el peor de la liga. Los juegos interdivisionales en la NFL son otra cosa y se juegan con un ingrediente de orgullo además de que son equipos que se conocen muy bien. Tanto Sean McVay como Mike Lafleur trabajaron con Kyle Shanahan. Lafleur 4 años en San Francisco y ahí un porqué de lo que nos hicieron los Rams por aire el domingo ya que Mike trabajó con nuestro ataque aéreo 4 años bajo las órdenes de Shanahan. Y bueno, la rivalidad que tienen McVay y Kyle ya es añeja y se sigue acrecentando partido tras partido. Los 49ers hilaron su segunda victoria de esta temporada pero también la novena consecutiva contra los Rams en temporada regular y los angelinos ya son los hijos de San Francisco oficialmente en esta época. La ofensiva volvió a conseguir 30 puntos y aunque la defensiva parecía perdida, lenta y confundida al menos en la primera mitad, en la segunda los ajustes de Wilks dieron frutos presionando a Stafford. Vinieron los errores de los carneros y San Francisco no cometió ninguno que significara puntos para ellos. Tuerdi necesita trabajar su puntería o su timing con los receptores en pases largos pues al menos dejó ir 14 puntos en el partido y eso puede costar juegos en el futuro. Moody impresionante con su gol de campo de 57 yardas y nuevamente se va perfecto. A destacar De Modre Lenoir que roba el balón para mí que fue del partido. Y Isaiah Oliver tuvo tres jugadas que cambiaron el rumbo del partido también. Bien por unos 49ers que sin dar su mejor exhibición sacan el partido y se ponen al frente del oeste de la nacional por el momento. Con nueve tacleadas totales, ocho de ellas solo, un pase defendido y la intercepción que para un servidor enterró a los Rams, De Modre Lenoir es el jugador dorado de la semana 2 en Canal 49. ... y 16, Stafford, oh no, intercepted, a one-arm pick by Isaiah Oliver. McCaffrey up the middle, inside the 10, a stiff arm at the 5, and in for the touchdown. He's got to cover everything. Here's Samuel, to the edge, steps through a tackle, now cuts it back. De Modre, Samuel to traffic, for the touchdown. 22 personnel, but Purdy will sneak it in for the touchdown. Asi queda la división oeste de la conferencia nacional despues de dos semanas. En este punto es complicado hablar de un rival como los gigantes de Nueva York, pues no hay que olvidar que el año pasado se metieron a playoffs, eliminaron a los vikingos y Brian Dable fue nombrado coach del año. Sin embargo, su debut esta temporada fue una catástrofe con una derrota de 40 a 0 ante sus rivales divisionales, los Dallas Cowboys. Y en esta semana 2 parecía que las cosas irían por ahí nuevamente contra Arizona. Sin embargo, despertaron y sacaron el partido por 31 a 28 después de ir abajo 20 a 0. Los de Nueva York son un equipo muy intrigante. En este punto no podemos saber si son de verdad por esa reacción o si es que Arizona no tiene ni pies ni cabeza. Y sin Chacon Barkley, aún más complicado saber qué podrán presentar el día de hoy en San Francisco. Y es que los de Nueva York presentan la segunda peor ofensiva de la liga en este momento, la peor por aire y la 12 por tierra, y promedian apenas 15.5 puntos por juego. A la defensa no se ven tan mal, pues son la once general, la ocho contra el pase, pero la veinticinco contra la corrida, permitiendo la nada decente cantidad de 34 puntos por partido. Un rival que podría ser pan comido o podrían estar motivados y presentar un dolor de cabeza para los 49ers. Eso lo veremos este jueves. ¡Vamos, Niners! Los 49ers de San Francisco se sitúan en este momento como los líderes en el oeste de la nacional, después de poner marca de 2 a 0. Este equipo está repleto de talento y se ven arrancando la temporada como los mandones en la división. La ofensiva es la 6 general, la 15 por aire y la 3 por tierra, promediando 30 puntos por encuentro, con un Brock Purdy que cae dos peldaños al puesto 17 general, y es que esta semana se fue sin touchdown, pero sin intercepción. Y en el backfield tenemos por segunda semana consecutiva al mejor corredor de la NFL en Christian McCaffrey, con 268 yardas totales. Esta ofensiva tiene algunos momentos no tan buenos, pero en general mueve muy bien el balón, consume tiempo y anota puntos. Promediar 30 puntos por partido te convierte en top 5 automáticamente, además de no cometer errores costosos. A la defensa somos la 12 general. Después del circo aéreo que nos hicieron Los Ángeles, somos la 23 contra el pase, pero la 3 contra la corrida, aceptando 15 puntos por partido. Bosa sigue sin lograr capturas de coreback, pero su presencia se siente en el campo. Esta vez solo se consiguió un sac en todo el partido, pero nuevamente dos intercepciones que cambiaron todo. Una prueba más y otra oportunidad para mejorar en esta semana, 3 en Thursday Night Football. Otro de esos equipos que no me caen nada bien, pues jamás olvidaré que fueron ellos quienes truncaron el tricampeonato derrotándonos en la final de la NFC, lesionando a Montana hace algunos ayeres y años más tarde nuevamente nos eliminaron con Alex Smith. Daniel Jones es un coreback que corre mucho, es muy disruptivo y eso a San Francisco le cuesta mucho trabajo defenderlo. Su defensa no es tan mala, pero tampoco es de lo mejor. Los 49 se vieron impresionantes contra los Steelers y aunque este fue un juego más errado, lo sacaron. Y lo sacaron bien contra los Rams. En todos los aspectos luce superior San Francisco y parece incluso un juego disparejo en el papel. Sin embargo, es semana corta y aunque es en casa, no puede haber exceso de confianza y se tiene que ver como una oportunidad para mejorar lo que no se hizo bien en Los Ángeles. Es la inauguración del Levi's Stadium en este 2023 y seguro estará a reventar. La localía debe pesar y los 49 tienen todo para llevarse la tercera victoria de la temporada contra unos gigantes que, insisto, no parecen ser un equipo fuerte, pero el parece no es que lo sean. Hay que tener cuidado con este equipo que despertó en la segunda mitad contra Arizona. Let's go Miner! Let's go Miner! Let's go Miner! Gracias por ver el video. 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 Vamos con la semana 3. Gracias por ver el video. Los texanos, que me parecen el peor equipo de la NFL, visitan a los jaguares de Jacksonville, que cayeron, pero no tan feo contra los jefes. Van a ganar los jaguares. Luego los broncos de Denver, que no encuentran la victoria, van contra unos invictos delfines de Miami en Miami. Van a ganar los delfines. Los cargadores, que no han ganado, visitan a los vikingos, que tampoco han ganado. Va a ser un juego apretado, pero me parece que lo van a sacar los cargadores. Los Patriotas visitan a los Jets en un juego divisional. Los Patriotas no conocen la victoria en esta temporada y los Jets ya ganaron un partido y perdieron otro. Van a ganar su primer partido los Patriotas. Los Bills de Buffalo, que parece ya despertaron, visitan a los commanders que van invictos. Un duelo que podría parecer cerrado, pero creo que los Bills son muy favoritos. Las Panteras de Carolina, que no han ganado esta temporada, visitan a los Seahawks de Seattle en Seattle. Los Seahawks le ganaron a Detroit y me parece que vienen a la alza. Van a ganar los de Seattle. Los invictos vaqueros de Dallas se meten contra los cardenales, que dejaron ir la victoria contra los gigantes. Van por su tercer victoria, los Cowboys. Los Osos de Chicago visitan a los jefes de Kansas City. No hay mucho que decir. Van a ganar los jefes en el Arrowhead. Domingo por la noche y los Acereros de Pittsburgh, que ya le ganaron a los cafés, van contra los Raiders, que se cayeron. Y feo, me parece que van a volver a ganar los Acereros. Doble jornada de lunes por la noche nuevamente. Las Águilas de Philadelphia invictos se meten contra los Bucaneros de Tampa Bay, también invictos. Duelo muy interesante, pero lo van a sacar las Águilas de Philadelphia. Por último, los Carneros de Los Ángeles, que perdieron contra nuestros Niners, visitan a unos bengalíes que no han ganado en esta temporada. Va a ser un juego apretado, pero creo que van a ganar los Rams. El resultado de los gigantes visitando a los Niners de este jueves por la noche, ya lo vieron en Twitch el martes y el día de ayer aquí en YouTube. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Gracias por ver el video! Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el programa, denle pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba mis nuevos contenidos. Ya saben que estoy en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y en Twitch como Canal 49. Ya regresamos a las simulaciones. Vuelvanse Miembros Dorados, gocen de todos los beneficios. Hay sorteo el día de mañana y también está el botoncito de gracias para que sigan apoyando a Canal 49. Apoyemos a los Niners contra los Giants con todo. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Go Niners!